Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelín, así es Edelín y es la cuarta, quinta vez que grabo esto cabrón. Pero bueno, como ya vieron en el título de este video, en esta ocasión les enseñaré el procedimiento que deben de seguir para mandar a garantía su control de Playstation 5. Ya saben, este hermoso DualSense. Obviamente, los que me siguen ya sabrán que esta es la segunda parte de este video, sin embargo, no se preocupen, ya que les resumiré la primera en este video, ya que siento que en aquella me extendí demasiado. Y aquí abriré un paréntesis bastante pequeño para mostrarles esto. Mi micrófono ha muerto. Y con el que estoy grabando es de mi hermana. Son idénticos, pero pues, qué triste gente, este pequeño micrófono nos ayudó demasiado. De todas formas, veré si lo puedo reparar de alguna manera, como soldarlo o simplemente pegarlo con cinta, güey, no hay pedo. Y es que bueno, a mí el que se me dañó fue este control que ahorita había emprendido, así es, este rosita. Y es que al joystick derecho le dio Drift. Un Drift sencillo, la neta, no era nada exagerado y me permitía jugar más o menos bien. Si era un poco molesto, más que nada en Resident Evil 4, ya que gracias a ese juego me di cuenta. Entraba al mapa y nada más se ponía como pendejo, acercarse, alejarse, acercarse, alejarse. O peor aún, gente. Jugando, güey, le apretaba triángulo, que es con el botón que activas el inventario, y mientras acomodaba mis cosas o las usaba, nada más veía el maletín dando vueltas así bien a lo pendejo. Aquí les doy mi recomendación y es que no la caguen como yo. No lo limpien ni traten de solucionarlo con nada. Ni con alcohol isopropílico ni con aire comprimido, ya que les puede funcionar, claro. Pero si todavía tienes garantía, mejor mándalo de una. Yo lo solucioné y ¿saben qué? Duró un mes, cabrón, y le volví a dar Drift. Por eso decidí llamar. Ahora sí, empecemos con los pasos. Y el primero, obviamente, lo acabo de decir, es llamar. El número de teléfono de atención al cliente de PlayStation cambia de país en país. Así que, pues, búscalo ahí en Internet, cabrón. En el caso de México, te lo dejaré en la descripción de este video o en el primer comentario. En fin, vas a seguir ahí un menú. Ya saben, ¿no? Que le apretas tres, que le apretas uno. Hasta que te conteste una persona. Esta persona te preguntará qué es lo que tiene tu control. Así que tú le explicas, ¿no? Pues, tiene Drift, le falla algún botón o cualquier cosa. La persona te dará algunas soluciones básicas. ¿Cómo qué? Cómo limpiarlo, cómo picar al botoncito de atrás o desvincularlo de tu consola e incluso actualizarlo. Sin embargo, tras verificar que estas opciones no solucionaron tu problema, hay dos opciones. La primera, si hay un centro de atención al cliente de Sony oficial. Cerca de tu ciudad, pues, simplemente te mandarán un formulario a tu correo electrónico. De lo contrario, me parece que te dan una guía para que te salga completamente gratis el mandárselos por paquetería. Yo, obviamente, les recomiendo ir presencialmente a ustedes. La neta, así es demasiado rápido. Te mandarán un formulario como este, que como pueden ver, está todo feo el mío, pero es porque ya lo iba a tirar a la basura. Yo imprimí dos, pero pues, obviamente, nada más dejé el que sí llene. En fin, aquí pueden ver, ¿no? Información básica tuya, la falla de tu control, el número de serie y el modelo. La verdad es bastante sencillo. Este no es totalmente necesario llevarlo, pero si te quieres ahorrar ahí unos minutillos de preguntas, claro que sí. Ya que la persona que te recibirá tu control te estará preguntando toda esta información en caso de que no lleves el formulario. Muy bien, ya marcaste, ya te enviaron el formulario, ya lo llenaste. Ahora, toque identificar un centro de atención oficial de Sony. En el correo en el que te mandan este formulario, vendrá una página en la cual podrás checar la ubicación de los centros oficiales de Sony. Escogerás al más cercano de tu ciudad e irás. Obviamente, ya les dije, ahí te piden ese formulario y... Perdonen esa interrupción. Ahí te pedirán ese formulario y obviamente se quedará en tu control. Es muy importante que pongas la información correcta en el formulario, principalmente tu correo electrónico y tu número de teléfono, ya que por ahí se estarán poniendo en contacto contigo cuando tu control esté listo. Una vez lo hayas dejado, te entregarán una hoja. En esa hoja viene un número de seguimiento, por decirlo así, el cual lo podrás checar en una página que también viene en esa hoja y ahí te dirá también cuando ya esté listo tu control, por si no te llaman o ya se tardaron. De todas formas, a mí en ese centro al que fui, me dijeron que a lo mucho tardaría en semana y media. Sin embargo, nada más tardaron cinco días. Y a este punto, pues prácticamente es todo, gente. Les dije que era bastante sencillo. El día de hoy... Bueno, de hecho el día de ayer me marcaron del centro de atención de Sony. Sin embargo, no pude contestar. Entonces dije, bueno, voy a esperar a que me marquen otra vez, pero no lo hicieron. Dije, bueno, me voy a esperar a mañana en la mañana, que me marquen otra vez y no lo hicieron. Así que decidí marcar yo y me dijeron, sí, carnal, ¿qué crees? Obviamente ya está tu control, vente por él. Y después me acordé, ¡ah, pendejo! Lo pude haber checado en la página. Lo chequé en la página y sí, está actualizada. Me decía que ya podía ir por mi control. Y es este. No sé si se escuchó ese horrible sonido. Pero bueno, me dieron este control y está prácticamente nuevo. Como lo sé, porque tiene al 100 sus figuritas aquí de PlayStation. Y todos los que tenemos un control como este, sabemos que se quitan rápidamente. Vean, las tiene enteritas. No sé si es un control completamente nuevo, pero aparentemente lo es. Funciona todo muy bien y está muy bonito. La neta sí es muy diferente al que yo entregué. Obviamente también te das cuenta que es diferente porque el número de serie que traía atrás cambia. Sin embargo, lo que quiero decir es que sí se nota que yo sí le di uso a ese control. Ya se veía medio puteadón, a diferencia de este. Y bueno, prácticamente ya acabó el video. Nada más tienes que llamar, llenar el formulario, ir a dejar tu control, esperar una llamada e ir por tu control. Muy sencillo, ¿verdad? De todas formas, aquí hay algo bastante importante y es que mucha gente decía que te daban un año nuevo para tu control de garantía. Sin embargo, esto es falso. Yo le pregunté a la señora y me dijo que no. Simplemente te dan 90 días adicionales. Bueno, aquí voy a abrir una explicación, ¿no? Y es que si a tu control le quedan 6 meses, te quedas con esos 6 meses. Pero si te falló justamente al año, te dan otros 90 días para poder llevarlo. Así es, te extienden un poquito la garantía. Aquí haré una comparación muy directa con Xbox. Y es que a mí se me dañó este pequeño control. Obviamente este es el ya reparado que me mandaron. Pero, cuando tú compras un control en Xbox, te dan solamente 90 días de garantía, cabrón. Lo que te da de extendido Sony, este güey te lo da cuando lo compras. O sea, es una pendejada. Se mamaron. Y más porque sus controles están todos mal hechos. Digo, es muy ergonómico, claro. Es bonito. De hecho, es de los más bonitos, cabrón. Pero, cuando lo abres, te das cuenta que sí hay cosas muy pendejas. En el de PlayStation tienes las gomitas, los botoncitos por separado. Y aquí, la cruceta está incrustada en la placa, cabrón. Si se te daña esta mierda, ya no hay solución prácticamente. Lo sé porque me pasó también en otro control, gente. Sin embargo, ese se le acabó la garantía y tuve que comprar este. Que se descompuso justamente a los tres meses. Pero bueno, me lo cambiaron y este sigue vivo. Aunque, claro, casi no lo uso. Y bueno, ya por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Deja tu like, comenta y comparte. Y deja tu F por este micrófono. Que fue asesinado por un gatito llamado Lupillo. Y sí, gente. Todo este tiempo estuvo Lupillo abajo de la cobija. No, obviamente es un chiste. No, mamen. Pero este es Lupillo. ¿Cómo lo ven? Está muy cagado, ¿no? Pero travieso el cabrón. Nos lo encontramos en la calle. Deja tu like, comenta y comparte. Si quieres ver la historia de Lupillo. Lo himself. No lo hagas. No.